¡Está! ¡Está acá! ¡Está acá! Hay que llevar la victoria acá. No tenían oportunidad. Bien hecho. Bueno, a lo último disparé, asistencia nomás. Pero bueno, maté. La trío no había matado a nadie, boludo. Sí, era un árbol. ¡Qué blanca que tengo los árboles de mierda es! ¡Está en mi odio! Ahí ven. Voy a levantar. Voy a ponerle la luz de la guachiturra. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.